Si tuviera que describirlo, diría que es un lugar increíble. Un lugar donde la naturaleza y las personas se hacen uno junto al mar. Un lugar lleno de experiencias y emociones. Un lugar para conectarte contigo mismo. Un lugar tan increíble que tendrías que ver con tus propios ojos. ¿Su nombre? Mataquito. 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 ¡Suscríbete! El sector de la pesca es una de las caletas más antiguas de la región, pero a pesar de ello no es una de las más grandes, es una de las más chiquititas, ya que son de los pescadores que partieron primero acá y migraron a las caletas más grandes, que ya tenían que embarcarse más adentro. La caleta de la pesca se supone de casi puros pescadores de recolectores de orillas, que es una pesca que está casi en decadencia. Y esos pescadores ya quedan pocos, son los que tejían las redes, los que le colocan los cordeles, saben remendar las redes. Normalmente ya eso no se ve acá, no se ve. Solamente acá es la caleta de la pesca. Nuestra idea como organización es mostrarles un poco el patrimonio cultural y natural del sector. Vamos a pasar por la desembocadura del río, a llegar a una isla donde anidan aproximadamente 3.000 gaviotas dominicanas. Nos vamos a llegar al campo dunar y vamos a apreciar varias especies de aves, tanto nativas como migratorias. Una de las razones por las que se está creando el circuito es tratar de tener otras fuentes de ingresos extra a lo que se hace. La parte de pescar, eso ya no alcanza para sobrevivir. Así que uno de los emprendimientos que tiene la organización como sindicato es el turismo sustentable. Mira, en realidad este proyecto, lo que estamos haciendo aquí, está, podríamos decir, como de moda en el mundo de la conservación. Vincular a la comunidad local con la conservación a través de un proyecto que les haga generar unos ingresos mientras el lugar esté bien conservado. En este caso, se ha probado en muchos sitios que vincular a los locales como guías de observación de aves o fauna silvestre es una forma de que ellos generen recursos y viendo que la fauna silvestre genera unos recursos, se mentalicen o se empoderen en su conservación. Nos hemos ganado dos proyectos del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente donde hemos hecho varias capacitaciones medioambientales con el cuidado de las aves migratorias, de la zona de dignificación, hemos instalado señal ética. En este proyecto se supone que vamos a instalar más señal ética para protección de las aves y crear la conciencia a los niños de los colegios de acá del sector. Lo que más nos tienen aquí es tranquilidad, un paisaje bonito, el mar, el sonido del mar, atrás tenemos el cerro, entonces es muy, muy tranquilo. Queremos procurar en nuestros alumnos el respeto al medioambiente y valorarlo en sí. Los niños se sienten muy interesados en este tipo de proyectos porque son actividades que tienen que ver con actividades fuera del colegio, de su medioambiente, también han participado en concursos de apiche respecto de lo mismo y por lo tanto la motivación es siempre buena respecto de estas actividades. Tiene que ver mucho con el desarrollo del turismo, mucho como atractivo turístico y por lo tanto hay que potenciarlo mucho más y en ese sentido a nuestros niños los va formando en esto. La pesca es una zona como más de paso que se quede, como más tranquila que el centro, que es Isloca o Duao. Es súper tranquilo, hay solamente cabañas de alojamiento, pero viene mucho turista, se Isloca y Duao se satura los fines de semana. Nosotros estamos tratando de apuntar a varios tipos de clientes, posibles clientes, entre ellos las giras tecnológicas de los estudiantes, en la tercera edad, el turista común y corriente que viene a tomar sol y playa y además otro que va a hacer un tour más específico que son a los turistas de avistamiento de aves, que ya es un turismo más específico. Una de las gracias del avistamiento de aves es que es una actividad dinámica, varía durante el año, especialmente en los sitios de clima templado, como aquí en Chile Central, uno de los alicentes que tienes es que durante el año van variando las especies porque muchas, gran parte de ellas son migratorias. Según los estudios que llevamos, se han registrado ya más de 120 especies, lo cual, teniendo en cuenta que en todo Chile, digamos, la lista oficial son unas 460, en realidad es un porcentaje muy bueno, podríamos decir que como una cuarta parte de las especies de aves de Chile se pueden ver en el río Mataquito durante el año y muchas de ellas son especies de cierto valor para la conservación. Por ejemplo, el flamenco chileno, una especie considerada casi amenazada a nivel global y una de las cosas interesantes de Chile Central es que algunas de las aves endémicas, es decir, que solo viven en Chile, son relativamente comunes de ver en la zona y pensando sobre todo en el proyecto, en traer aficionados, ornitólogos, fotógrafos de naturaleza al sitio, pues hay especies como la tenca, el canastero, la gaviota garuma, que son aves que solo se ven en Chile o prácticamente solo en Chile y sin embargo allí son relativamente fáciles de ver durante el año. Las aves están acostumbradas a que haya botecitos moviéndose por el sector, por la pesca artesanal, entonces muchas de las especies son mucho más confiadas de lo que uno cabría esperar. Así que en realidad el lugar tiene variedad de aves, tiene especies interesantes y aparte muchas son relativamente accesibles para el visitante. Lo que están haciendo el Sindicato de la Pesca también es el poder buscar a través del cuidado del medio ambiente, de la conservación de la desembocadura, poder también hacer un tipo de turismo con fines especiales. La región del Maule, una de sus áreas productivas más importantes del turismo, por lo tanto proyectos como esta iniciativa que estamos desarrollando con los pescadores en la desembocadura del Mataquito, nos inspiran también a poder desarrollar nuevos emprendimientos junto con los pescadores a propósito de la conservación del ecosistema que existe en este lugar. Lo que buscamos es justamente lo que allí se desarrolló, una suerte de desarrollo en conjunto entre los pescadores y nuestro ministerio para poder emprender iniciativas que a través del financiamiento que nosotros aportamos puedan permitir la conservación y además permitir el emprendimiento de nuevas iniciativas de desarrollo territorial en la comuna. Bueno, nosotros aquí le hacemos la invitación a la gente que viene desde otro lado, que vengan aquí y conozcan nuestra realidad, enseñarles dónde edifica la gaviota dominicana, el Pimpilén, invitarlos que es un lugar súper lindo, tranquilo, implementemos juntos algo para futuro, nos necesitamos, se puede decir, mutuamente. Mira, muchas veces lo que solemos decir es que las cosas se valoran más un poco desde la distancia que desde la cercanía. En este caso, por ejemplo, la desembocadura del Mataquito está reconocida a nivel internacional por Bear Life International, digamos que es la organización de estudio y conservación de las aves, la más importante del mundo, pues está reconocida como un sitio IVA, que serían las siglas en inglés de sitio importante para las aves. En este caso, hay 10, digamos que son los más amenazados y el Mataquito es uno de ellos, lo que se llama IVA en peligro, IVA in danger en inglés. Entonces, en realidad sí que es un sitio de importancia y que está reconocido a nivel internacional. Mira, yo creo que para cualquier aficionado a la naturaleza, a la observación de aves, a la fotografía de naturaleza, en el Mataquito se pueden ver fácilmente 50 especies de aves en una mañana, que es una cifra muy buena en un clima templado. Aparte, seguramente varias serán especies que en Chile Central, fuera de lugares muy concretos, son difíciles de ver, como decíamos, la gaviota garuma, en muchas especies de playeros y de chorlos, el flamenco chileno, y aparte lo podrán hacer con estos tours que dan los pescadores de una forma relativamente fácil y cómoda, simplemente sentarse en un bote y seguir las instrucciones, y en una mañana yo creo que cualquier aficionado al tema va a quedar satisfecho con la visita al Mataquito. Nosotros, como organización y como guías del circuito, los invitamos a que vengan a visitarnos, no se van a arrepentir, es algo que no se aprecia pasando por la calle, pero cuando ustedes estén ya embarcados y puedan apreciar la gran cantidad de aves migratorias, la zona de edificación, los nidos, los polluelos, se van a dar cuenta de lo hermoso que es el lugar y lo tranquilo, y es una alternativa a ir solamente a tomar sol y playa a la costa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.